Bueno, buen día, llegó la gente de Montanari 4. En este caso, ¿qué nos traen? ¿Alguna novedad o seguimos con alguna promo de K? ¿Qué tal? Buen día. Sí, mirá, en este momento estamos promocionando, bueno, ya lo venimos haciendo, lo que es el 4K, el Fiesta Kinetic y la EcoSport. Bueno, hoy trajimos una nueva promoción, que es el 4K, con baúl, cuatro puertas, recién lanzado al mercado. Ya, bueno, ya lo pueden adquirir a través de la financiación directamente de fábrica. Perfecto. La novedad de hoy es el baúl. Es el baúl, exactamente. Porque el que vimos el otro día era cinco puertas. Era cinco puertas, que era el que ya estábamos promocionando, hacía más de un año. Bueno, hoy... En el final decíamos Sedan. Claro, exactamente, exactamente. Sería, ahora salió, bueno, en febrero, el nuevo 4K Sedan, sería. También viene con un motor 1.5 Sigma. Bueno, es ideal para todos aquellos que hacen de remis o taxi. Bueno, lo pueden adquirir con Montanari Ford Automotores, con una cuota de 2.400 pesos, una cuota muy accesible, ya que esto no pasa por banco, no hay intermediarios de banco, financieras, es 0% de interés. Y bueno, también lo que estamos haciendo en este momento es tomar los usados, todos aquellos que tengan unos ADIT, un R12, R9, no importa el auto que sea, lo estamos tomando. Y bueno, a partir de la segunda cuota, ya pueden acceder a retirar el 0 kilómetro, que es tanto sueñan. La próxima nota la hace ella, ¿no es cierto? La próxima nota sale ella, yo me borro, pero bueno. Dame el teléfono de contacto para pedir un promotor en la casa. Bien, perfecto. Se tiene que comunicar con un mensaje de texto, WhatsApp, llamada, llamada perdida, como ustedes quieran, al 2473-4195-91, se los repito, 02473-1541-9591, se van a estar comunicando conmigo, con Joaquín. Y bueno, enseguida pondremos un horario para una entrevista, y iremos con Candela, con mi compañera, hasta su casa. Le llevaremos el auto que desea adquirir, o que le gusta, y bueno, lo aseguraremos de la mejor manera para que salga todo bien. Muchísimas gracias. Vamos a convenir que hace mucho tiempo que ustedes están viniendo, que están muy cerca, que están en Pergamino, y que viajan con frecuencia, casi a diario. Sí, sí, o sea, estamos todos los días acá en Salto, estamos instalados acá, estamos viviendo en un hotel, y bueno, de vez en cuando, por familia, nos vamos hacia Pergamino, pero durante toda la semana, de lunes a sábado, nosotros estamos acá en Salto, así que en cualquier momento, bueno, ya nos pueden ver en la plaza, o que estamos dando vueltas en los autos, haciendo las diferentes entrevistas, así que nos pueden parar en la calle, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, buena semana. Igualmente, para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!